hola amigos bienvenidos al canal en este vídeo les trae este look de maquillaje medio mono cromático bueno duro cromático más bien porque es como rosa con dorado y me siento muy cute me gusta mucho cómo se ve y este maquillaje está inspirado en una face chart que hice hace un par de tiempo creo que les conté en instagram que estuve haciendo unos face charts hace un año y tengo ahí como que algunas ideas guardaditas así que les voy a dejar por algún lado en la pantalla cuál es la face chart para que vean más o menos cómo es el look y lo transporte a esto y la verdad es que sí me gustó mucho así que si quieren saber cómo hice este look quédense ver este vídeo ok amigos pues previamente me puse como prebase de ojos el corrector de visu en el tono tan y lo sellé con un poquito de polvo para el rostro voy a iniciar con una brochita para difuminar y voy a tomar la sombrita jory de la paleta creo que es la remember me es que ya se me despegó entonces no me acuerdo cuál es pero este remember me voy a tomar esta sombrita y la voy a aplicar muy levemente en la parte externa de mi ojo en esta parte de aquí la voy a concentrar lo que me vaya sobrando de color en la brochita lo voy a ir difuminando hacia arriba al huesito de la ceja y lo voy a llevar un poquito hacia adentro pero súper poquito lo que quiero es que se concentre mucho más en la parte externa de mi ojo esto de aplicar esta sombra sobre una base seca me va a ayudar a que el color no esté tan intenso porque lo que quiero es que ésta sea mi sombra de transición y después empezar a oscurecerla con otras sombras voy a tomar otra brocha para difuminar más pequeñita como ésta y voy a tomar esta sombra de la paleta revelais que es la dama de que se llama voy a tomar y la voy a empezar a compactar en la parte externa como pueden ver ahí es donde descargó mi color y después voy a volver a mi brocha con la que estaba difuminando el rosa y voy a empezar a difuminar esa sombra sin agregar más color simplemente con lo que ya tenía mi brochita empiezo a difuminar hacia arriba pero no llevándolo tan arriba simplemente oscureciendo esta parte externa voy a tomar esta sombra que es también rosita oscura esta es de la cara california la es 11 y con la misma brocha para difuminar pequeñita la voy a concentrar en esta esquina externa de esta forma y después vuelvo a mi brochita para difuminar con la que aplique mi primera sombra y sin aplicar más producto empiezo a difuminar voy a tomar una brocha planita para difuminar como este estilo y voy a regresar a mi sombra oscura rosa oscura y lo que voy a hacer es aplicarla como si fuera un delineado en esta parte de mi ojo y la voy a unir con el trabajo de sombras que estoy haciendo para que parezca que del delineado sale esta como que algo de luz así más o menos queda nuestro trabajo de sombras ahora voy a estar tomando un delineador voy a tomar este delineador que es de magic mavel en el número 14 y voy a hacer esta línea que hice acá arriba y es súper sencilla yo lo hago con los ojos abiertos y mirando al frente para que cuando abra el ojo no se esconde el delineado entonces voy a dibujar encima de mi cuenca este delineado va de forma paralela a la cuenca y en la parte externa y la subimos hacia la ceja así más o menos van a quedar nuestros ojos de la parte de arriba ahorita me voy a estar haciendo la base y la voy a hacer con esta de l'a girl en el tono soft beige ahora voy a estar utilizando mi corrector y voy a aplicar el de bisou y lo voy a difuminar con mis dedos ahora voy a estar sellando mi maquillaje con mi polvo de italia deluxe en el tono toast ahora voy a ir con la parte de abajo de mis ojos voy a tomar una brocha pequeñita para difuminar y voy a tomar el tono jori que fue la primera sombra de transición que ocupe y lo voy a llevar en mi párpado inferior hasta dos terceras partes del párpado como esto es nuestro sombra de transición lo vamos a llevar un pelito más abajo de lo normal y después con una brochita más precisa voy a ir con el tono rosita oscuro y lo voy a llevar más cerquita a la línea de mis pestañas ahora voy a estar yendo con unas estrellitas de este estilo que son como diamantina pero no es diamantina en sí son estrellitas como las que les mostré en el vídeo pasado pero son un poquito más grandes voy a tomar las doradas y lo que voy a hacer es con un poquito de pegamento este pegamento es de pestañas lo voy a estar poniendo en la estrellita y lo voy a pegar en mi lagrimal con mucho cuidado que no me vaya a lastimar mi ojo y la otra la voy a estar pegando al final de mi delineado en esta parte de arriba algo así ahora voy a ir con un delineador de glitter este es de magic mavel ya no tiene el número pero ya saben que tengo en mi canal un vídeo de swatches de delineadores por si les interesa saber el número ahí está ese ese delineador y lo que voy a estar haciendo es pasarlo encima de la del delineador que ya hice ahora me voy a enseñar mis pestañitas y voy a aplicar mi rímel el que normalmente uso es el mirada seductora de im y también lo voy a aplicar en mis pestañas inferiores y ahora me voy a hacer el rostro voy a tomar mi bronzer favorito de la paleta de yuya y lo que voy a hacer es agregar dimensión a mi rostro de blush voy a utilizar este de aquí que también es de la paleta de yuya y lo voy a aplicar súper levecito porque este se pigmenta muchísimo de iluminador voy a estar utilizando este que se llama you are a gem y es de esta paleta de iluminadores de amorous y por último voy a aplicar mi labial que voy a estar utilizando este mate de bisou este creo que es el tono las vegas me gustó mucho este labial se me hace muy muy lindo igual siento que este look también se vería bonito con un labial nude pero creo que voy a dejar este y se me antejo que se me antojo ponerle un gloss voy a utilizar este de bro looks que es un gloss transparente lo que yo hago es ponerlo en la mano y luego con una brochita lo aplicó en mis labios y listo amigos este es el look terminado la verdad es que me gustó mucho se me hace muy muy bonito y la verdad está súper sencillo de hacer así que si lo recrean ya saben que me pueden etiquetar en mi instagram me encuentran como la yayers y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo bye